Hola amigos de Guías Médica, soy el Dr. David Vargas Jurado, médico especialista en ginecología y obstetricia de la ciudad de David, Chiriquí. Te ofrezco mis servicios en atención ginecológica y obstétrica en general. Realizamos control prenatal, ultrasonido pélvico y transmaginal, cirugía ginecológica y obstétrica, evaluación de la pareja infértil, realizamos también colposcopía, papanicolau, planificación familiar, colocación de dispositivos intrauterinos y atención ginecológica y obstétrica en general. Soy David Vargas Jurado, tu ginecólogo. ¡Gracias!